La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, está solicitando un incremento presupuestal de sueldos y prestaciones del 2.3% para este año 2025 para el máximo tribunal, pasando de 5.787 millones de pesos a 5.922 millones de pesos. Como dijera el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tienen llenadera, lo que les interesa es el dinero. El Poder Judicial de la Federación actualmente está en paro nacional y aún así están cobrando completo el sueldo sin trabajar. Esto hizo enojar a la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que no es justo que estos servidores públicos, quienes ganan supersueldo desde 300.000 hasta 700.000 pesos mensuales, pidan más aumentos de sueldos. Hoy, en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje muy claro y contundente a este grupo de jueces, quienes no quieren someterse a las decisiones del pueblo de México con la nueva reforma judicial, pero sí quieren seguir ganando miles de pesos, dinero que viene directamente de los mexicanos. Al igual que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los ministros, jueces y magistrados han iniciado con mañaneras para convencer al pueblo de México de que la reforma al Poder Judicial no es importante. Ante este tenor, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir del año 2025, los sueldos de los trabajadores del Poder Judicial se aplicará conforme a cómo marca la nueva reforma judicial. Nadie va a ganar más que la presidenta de México y el que no le guste su sueldo, tiene todo el derecho de renunciar a su puesto, ya que en México hay millones de profesionistas mexicanos que buscan un lugar para la impartición de justicia. Desde la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum les leyó la cartilla y de paso dio cátedra a la jueza que lo reta en eliminar del diario oficial de la Federación la nueva reforma al Poder Judicial. Presidenta, me permite una segunda pregunta en otro tema. Pues comenzaron, como ayer se aquí mismo se mencionaron, las contramañaneras, mañaneras del Poder Judicial, pero pues se han salido varios datos que quisiera yo ponerlos en la mesa, preguntarle, porque bueno, cada vez que salen más datos del Poder Judicial, públicos, periodísticos, pues salen más detalles que llaman la atención, que fue por eso que mucha gente, el pueblo, mucha gente de la población dice que hay que cambiar. Esto es una nota del medio Polemón, donde dice que Juan José Olvera López, uno de los magistrados que fue quien encabezó ayer esta mañanera, fue uno de los magistrados que concedieron la suspensión provisional de prisión preventiva en contra del fiscal morelense. Esto, Uriel Carmona, a propósito de la liberación o de no haber clasificado un feminicidio ya de todos conocido, no me detendré mucho en ello, y que también otorgó un amparo en noviembre del 2023 a favor del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, a quienes la Fiscalía General de la República acusaba de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, así como uso ilícito de atribuciones y facultades relacionadas al desvío de 244 millones de pesos pertenecientes al entonces CONACYT. También este magistrado ordenó el archivo de ello. Incluso también este juzgador participó también en el otorgamiento de un amparo al abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Juan Collado. Esto es con respecto a la mañanera. Yo quisiera preguntarle, también aprovechando lo del Poder Judicial, que en la plenaria de la Corte, en el pleno de la Corte, en reunión privada, no le aprueban o no le autorizan, no le dan el visto bueno a la presidenta Norma Piña, que plantea un presupuesto de cinco mil 922 millones para el próximo año. Este incluso es un aumento. Una de las cosas que está trascendiendo es porque no se está ajustando precisamente lo que ya está en la Constitución, que se impulsó como reforma judicial, pero que ya está en la Constitución, que se tendría que ajustar este tipo de cosas, quitando los fideicomisos, ajustándose los salarios. Preguntarle sobre estos dos temas en torno al Poder Judicial, Presidenta. Sí, ya otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla. Y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. Ayer esta jueza que promueve esta suspensión, que pues ya salió públicamente a través de un medio de milenio su historial, vocera del Poder Judicial, en todos los medios. Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña, sí, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros para empezar? Y segundo, quien está violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente al poder, a la reforma al Poder Judicial constitucional. Dicen que por derechos humanos, ¿cuál violación a los derechos humanos? Bueno, están en paro y no hay ninguna represión, hacen manifestaciones, no hay ninguna represión. Eso no quiere decir que tengan la razón, por eso es un debate público. Pero además, el pueblo de México tomó una decisión, que fue la reforma al Poder Judicial. Más personas de las que votaron por nosotros el 2 de junio están a favor de que se elijan a jueces, 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 magistrados, magistradas, ministros y ministras, por voto popular. Entonces, ellos violan la ley de amparo, pública y notoriamente, y se les abren las puertas de muchísimos medios, yo no digo que no les abran las puertas, pero que tengan un balance. La imparcialidad, la objetividad tiene que ver con eso, una posición y la otra. Pero además, si algo estamos haciendo en México, y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa, la elección del Poder Judicial, va a ser un ejemplo, porque es el pueblo decidiendo sus jueces, sus magistradas, magistrados, ministros, ministras de la Corte, a partir de un proceso de selección, abierto, transparente, público, en donde se tienen que cumplir una serie de requisitos, porque también se dicen muchas mentiras, de que la tómbola fue para elegir los jueces, de que no, fue para definir cuáles plazas se van a poner a votación. Entonces, estamos construyendo un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Y no se nos va a olvidar nunca, porque así llegamos nosotros, que nosotros servimos al pueblo de México, no servimos a unos cuantos intereses. Y frente a quien defiende privilegios, como este del aumento al presupuesto del Poder Judicial, ayer lo presentó Rosa Isela, se ha presentado aquí varias veces en su momento con el presidente López Obrador, ganan 700, más de 700 mil pesos al mes. ¿Por qué tienen que ganar 700 mil pesos al mes? Dicen que para acabar con la corrupción, bueno. Entonces, los fideicomisos del Poder Judicial ya lo dice la Constitución, tienen que ser reintegrados al presupuesto público y se van a usar de manera muy transparente. En su momento se pidió que se usaran para Acapulco. A lo mejor de nuevo podemos usarlos para Acapulco. Por cierto, aprovecho un paréntesis, el domingo vamos a ver una conferencia de prensa en Acapulco de todo lo que hemos hecho después del huracán John y en todo Guerrero, no solamente en Acapulco. Cierro paréntesis. Bueno, entonces no hay razón. El presupuesto del próximo año se va a establecer para el Poder Judicial, de acuerdo como lo establece la Constitución. Porque además está por aprobarse la reforma constitucional para que ahora sí ya nadie gane más que la presidenta de la República. Y sobre el tipo de personajes, de juzgadores, prácticamente con estos antecedentes, dando una mañanera, ¿qué opina, presidenta? Pues que lo valore la ciudadanía. Yo decía al revés. A ver, ¿por qué no los jueces, juezas honestos, que tienen mucho que presumir de su historial, no se proponen para ser parte de nuevo del Poder Judicial a partir de la elección popular? Y también que se haga público, pues, sus historiales. Estaremos en unos casos de acuerdo, en otros no, pero son servidores públicos. El juez, la jueza, es un servidor, una servidora pública. Servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo. Eso quiere decir servidor público. No estar al servicio de un privilegio de unos cuantos. Por último, presidenta, preguntarle sobre que el juzgado cuarto del distrito en materia administrativa a propósito, otro tema del Poder Judicial, que defiende cárteles inmobiliarios, ordena autorizar un cambio de uso de suelo en un área natural protegida en el bosque de Chapultepec para construir una torre de departamentos de lujo. Esto también llama la atención, porque así está la información también que ha estado saliendo. Sistemáticamente el juez Juan Pablo Gómez Fierro, pues, que también se le conoce como quien ha bloqueado varias políticas de la soberanía del país, ha apoyado como, bueno, que ahora ya es magistrado de circuito, ha favorecido a la inmobiliaria TREPI de José Manuel Berumen Bautista. Esto precisamente para anteponer esta construcción. Preguntarle, bueno, el Congreso de la Ciudad de México ya se expresó concretamente para oponerse a esto y usar todos los recursos políticos, jurídicos, así lo han manifestado. Desde el gobierno federal se apoyará esto de defender las áreas naturales protegidas como es el bosque de Chapultepec, presidenta. Y gracias, le agradezco. Sí, por supuesto. El bosque, este caso estaba desde que fui jefa de gobierno y defendimos que no se construyera. El bosque de Chapultepec, desde que fui secretaria de Medio Ambiente, ha sido un motivo de mi trabajo en el sector público. Cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno y su servidora secretaria de Medio Ambiente, encontramos que los pinos se había llevado una parte del bosque de Chapultepec. Salinas de Gortari amplió los pinos para poder correr en el parque de la hormiga. Así se llama esa parte del bosque de Chapultepec. En aquel entonces era Fox presidente y me comisionó el entonces jefe de gobierno a que fuera a solicitar la entrega del parque de la hormiga. Finalmente Fox accedió y se recuperó el parque de la hormiga. Y después fuimos recuperando una buena parte de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Por razones ambientales y porque además lo que es público es público. Estamos a favor de la propiedad privada y que se respete la propiedad privada y para eso hay leyes y está la constitución. Pero lo que es público es público. Lo que cambió es que ya no privatizamos lo público. Porque tuvo una, no una buena historia en nuestro país, pero además lo que es del pueblo es del pueblo, lo que es de la nación es de la nación. Entonces, el bosque de Chapultepec lo vamos a defender como todas las áreas naturales protegidas. Hay casos en el sureste, hay pendientes que también vamos a atender. Entonces, el cambio de uso de suelo, no va a haber cambio de uso de suelo de zonas naturales y particularmente áreas naturales protegidas a otros usos y menos de desarrollo urbano. Al revés, vamos a proteger y a seguir ampliando las áreas naturales protegidas. Sí, el bosque de Chapultepec es una asignación a la Ciudad de México, pero ahí a Clara Brugada, la jefa de gobierno, lo que requiera de apoyo, pues ahí vamos a estar apoyando. A ver, acá. Gracias. Buenos días, presidenta, funcionarios, secretarias. Soy Fernanda López Castro, de Infobay México. Tengo tres preguntas muy rápidas, breves. Anteriormente había mencionado que se mudaría a Palacio. ¿Cuándo podríamos esperar esta mudanza? O tengo entendido que todavía no se realiza. Sí, no, sigo viviendo ahí en mi casa, en el apartamento. Ya les vamos a informar, estamos en ese proceso. Ah, perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta sería respecto a la reforma judicial. ¿Saber si su gobierno ya presentó la denuncia en contra de la jueza Nancy Juárez, que iba a presentar ante el Consejo de la Judicatura Federal? Todavía no hemos sido notificados. Ah, ok. Hasta hoy en la mañana pregunté a la consejera jurídica, Ernestina Godoy. Fíjense, otro tema, sale la publicación en un medio y ni siquiera hemos sido notificados todavía. Ok. Bueno, y la tercera es en apoyo a un colega. Notificar quiere decir que formalmente nos enteramos, jurídicamente nos enteramos de esta solicitud de la jueza. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la tercera es en apoyo a un colega. Bueno, me comentó que en Querétaro, un grupo de beneficiarios de los programas de bienestar de apoyo al campo, le comentaron que aún le llega el apoyo de este año, que son cerca de 18 mil beneficiarios. Y quieren saber si pueden esperar el apoyo pronto o deben de esperar más tiempo. Sí, si quieres se lo pasamos al secretario para que lo pueda atender. ¿Quieres comentar? Muchas gracias. Sí, en efecto, hay un rezago en algunos estados. Estamos ya trabajando por instrucciones de la presidenta con la subsecretaría de Egresos para ver cómo podemos movilizar los recursos lo antes posible y atender ese compromiso que sí existe. Muchas gracias. Por acá. Doctora, buen día. Carlos Guzmán, de Cuatro Media Telecomunicaciones. Pues nada más para precisar, ayer la jueza Nancy Juárez decía que eran los artículos 147 de la Ley de Amparo, 103 y 107 constitucionales, que supuestamente esos últimos dicen que tiene como facultad exclusiva el poder judicial, el poder, en palabras llanas, tumbar o suspender reformas de este tipo por ser facultad exclusiva del Poder Judicial. Aquí sí sería bueno que si pudiera venir la consejera jurídica, que es senadora con licencia y también fue presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, a que nos aclara esto nada más. Ahora vuelve a poner el artículo 61. Por cierto, miren, ahí está un diario oficial, ¿no? A ver, pasenme, no sé quién lo tiene. Sí, es lo que mencionó la jueza el día de ayer y bueno… Pero, a ver, por supuesto que cada poder tiene sus atribuciones, pero hay artículos en las leyes que son muy claros, que no están sujetos a interpretación. Tal es el caso del artículo 61 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. Dos puntos. Uno. Contradiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Díganme ustedes qué interpretación tiene eso. Es llano, simple llano, punto. O sea, ¿de dónde podemos…? No dice ahí, salvo en los casos de reformas al Poder Judicial, no, no lo dice. Dicen cualquier reforma constitucional, tampoco dice, salvo en los casos que me afecte… No. Cuando hay una reforma constitucional, que ayer lo vimos, para que haya una reforma constitucional, tienen que aprobarlo dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes de la Cámara de Senadores, la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México. Y una vez que ocurre eso, entonces viene el cambio constitucional. Y la ley de amparo dice, es improcedente, o sea, no se puede aplicar la ley de amparo contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso lo sabe la jueza. Lo que pasa es que buscan formas que no tienen que ver con la ley, por eso digo, quien está violando la ley es ella, quien está vulnerando el Estado de Derecho es ella. Nosotros estamos siguiendo la Constitución y la reforma constitucional tal cual fue aprobada. Entonces, ella quiere postularse para ser elegida por el pueblo, pues que hable de por qué debe ser, porque no le sirven mucho estas formas de violar la ley para poderse postular nuevamente. Miren, este es el diario oficial de la Federación. Así se imprime. Tiene todavía esta forma de usarlos. Aparte, viene publicada en el internet, en el sitio del diario oficial. Tiene todavía estos hilos. O sea, ustedes imagínense que la jueza nos va a notificar, ¿no?, pero ya nos enteramos por los medios. Dice, elimínese. ¿Qué quiere decir eliminar? O sea, hay que arrancar la Constitución, eso es lo que está pidiendo la jueza. Mutilar un diario oficial. No hay antecedente de que un juez o una jueza haya pedido eliminar. Por eso, ayer lo repetí tantas veces. O sea, vean ustedes esto, a quien nos ve. ¿Qué quiere decir eliminar esto? ¿O qué quieren que vamos a regresar al fascismo, a quemar, a romper libros? Bueno, no a regresar, porque aquí afortunadamente, solo en la época de la Inquisición. Y segundo tema, sí me gustaría que Julio Verdegué y todo el equipo que está aquí profundizan sobre el tema de soberanía alimentaria. Yo en mis ayeres estudié la carrera en un tecnológico agropecuario sobre este tema. Estuve en un cáder, estuve cuando se hizo procampo, pero sí me gustaría que nos procesara el secretario Verdegué el tema de las semillas, que es muy importante, muy, muy importante, porque a los agricultores, yo sé que es tema que en la cuestión urbana no les interesa, pero en el tema de la cuestión rural es muy importante el tema de la semilla, tener una buena semilla, fitosanitariamente correcta y también para el ciclo correcto y el lugar correcto. Es preguntarle, uno, este banco que se va a hacer, todo indicó en Zacatecas, el banco de semillas, va a incluir variedades, le voy a mencionar variedades comerciales y técnicas, que según usted va a entender, secretario. La A11, que es una variedad de la marca Asgro, voy a meter un golazo, pero bueno. La A11, que es regularmente para clima semidesértico o desértico. La H135, que es de otra variedad, pero que sirve para climas húmedos. Estas variedades te dan tres mazorcas o dos, pero de muy buena consistencia. En el caso del frijol, no recuerdo la variedad, también es de esta firma, que es muy importante. Tiene una variedad de frijol que sirve para climas desérticos. El frijol negro que se conoce de Zacatecas, básicamente todo es de esta firma. Es un monopolio que se tiene, no sé si sea bueno o malo, se lo dejo a ustedes, pero sí sería importante que especificara para la gente que lo ve, los agricultores, es a partir de cuándo van a tener esa semilla, a partir de cuándo podrían tener acceso a los apoyos de comercialización, que en el 91-90, que yo estaba en este tema, se llamaba Acerca. Desapareció después de que llegó el sexenio, si no mal recuerdo, de Peña Nieto. Se desapareció este esquema, era bueno el esquema, porque permitía a los agricultores comercializar directamente su producto a las tiendas justamente de Liconsa o de Liconsa, más bien dicho, perdón. Es uno, preguntarle esto, dos, preguntarle el tema de las semillas también, pero vinculado con Chapin, usted mencionaba. Yo le menciono el CIMIT, que es un centro de biotecnología y también de híbridos, que incluso sacó una variedad para desierto que se comercializa en el Cuerno del África, en Kenia. Es mexicana, 100% mexicana. Es preguntarle si estos apoyos tecnológicos se van a tener, cómo se van a hacer, cómo el agricultor los puede tener y tercero, en el caso de lo que hablaba de los tres productos, el cacao, el café y en el caso de la miel, cómo se va a hacer para que la gente los consuma más. Hablaba por aquí la secretaria de… bueno, es que digo de medio ambiente, pero ahorita ya es de las tiendas. Entonces, cómo se le va a hacer para que la gente entienda que el consumir miel es mucho mejor que consumir un vaso con azúcar, no de azúcar, un vaso con azúcar. Cómo se le va a hacer para que la gente entienda que el cacao incluso ayuda en el tema de las cuestiones cardíacas. Cómo hacerle para que la gente entienda que el café, aparte de ser una cuestión que mucha gente aquí en el tema urbano come, o bueno, toma más bien dicho, le sirve también para regular lo que es el tema de la presión arterial. Cómo hacerle para eso, secretario. Bueno, con su permiso, presidenta, voy a invitar al compañero a que se venga a la secretaría, porque sabe mucho del tema. Mire, la productora de semillas del bienestar, vamos a comenzar con frijol y arroz. ¿Por qué con frijol y arroz? Son productos que por razones técnicas que usted seguramente conoce muy bien, no hay un suficiente abastecimiento de parte de las empresas semilleras. Entonces, los productores se han ido quedando con semillas que se les van degenerando año con año. Si queremos ser autosuficientes en frijol y aumentar mucho la producción de arroz, hay que empezar por ahí. Tenemos muy poquito frijol y arroz de muy buena calidad en México. Entonces, vamos, tenemos que multiplicar esa semilla. Es un proceso técnico, no los aburro con los detalles, pero estamos recogiendo la semilla que hay, comprándola, ¿verdad? Y la tenemos que empezar a multiplicar con agricultores que son muy líderes, mientras se crea esta productora de semillas del bienestar. Ya después lo hará la propia productora. Vamos a arrancar con eso. En el caso del maíz, claro que nos interesa, miren, productores del estado de Puebla, hace no mucho nos decían, ¿sabe qué? Las variedades tradicionales que usaron mis padres, mis abuelos, ya no están funcionando, porque cambió la lluvia, la temperatura. Necesitamos nuevos tipos de variedades de semillas. Estamos trabajando con todas las fuentes posibles, incluyendo con la Secretaría de Ciencia. Entiendo que se le va a proponer a la presidenta que uno de los programas estratégicos tenga que ver también con el rescate de nuestros maíces criollos. Los maíces criollos, la compañera Alvores hablaba, ¿no es cierto?, de regalos de México al mundo. Tal vez es el principal regalo de México al mundo en materia de alimentación. La gran diversidad genética del maíz, que es uno de los tres grandes alimentos de la humanidad, no sólo de México, el trigo, el arroz y el maíz. Esa diversidad genética del planeta está aquí, en nuestros maíces criollos. Tenemos que conservarlos, tenemos que protegerlos y tenemos que entender cuál es esa diversidad genética y que quede en el dominio público, para que no sea apropiada, no es cierto, por ninguna empresa en particular. Entonces, va a haber un gran esfuerzo, porque usted tiene razón. Cuando uno estudia agronomía, y todos los agricultores lo saben, le dice, la clave empieza con la semilla, el suelo que tenemos que conservar, hemos dañado mucho nuestros suelos y el agua. Si logramos semilla, suelo y agua, vamos a subir la producción de maíz, de frijol, de arroz y de otras producciones. Las empresas privadas tienen su papel y está muy bien, no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos que entrar ahí donde las empresas privadas no están proveyendo particularmente a los pequeños productores y medianos productores, ahí tienen que entrar al Estado, porque no pueden quedar en la simple indefensión. Muchas gracias. ¿Cuándo tendrá la semilla ya al agricultor? Bueno, tiene que ser gradual. Si tuviéramos mucha semilla de calidad, pues arrancamos con todos. Pero es muy poquita, muy poquita que ha quedado en México de muy buena calidad. Entonces, hay que irla multiplicando. Todos los años vamos a ir aumentando y pudiéndosela dar todos los años a los agricultores. En un esquema que estamos planteando, la federación va a subsidiar parte del costo de esa semilla. Esperamos que los gobiernos estatales nos acompañen y el productor va a pagar una proporción menor del costo de esa semilla. Y de ahí en adelante, todos los años hay que inyectar estas semillas de buena calidad a los sistemas productivos de México. Arrancamos ya el próximo año con lo que tenemos. No, estamos explorando todas las opciones de acuerdo a las realidades y necesidades de cada zona productiva. No es lo mismo el arroz en Zacatecas que lo que queremos hacer, por ejemplo, en Tabasco, en Veracruz, ¿no es cierto? Hay muchas… México tiene una enorme diversidad y tenemos que asegurarnos que hay variedades adecuadas a las distintas realidades. ¿Perdón? Que no son transgénero. Ah, no, eso sí, maíz transgénico no existe en México ni va a existir. ¿No es cierto? El compromiso en maíz blanco de ninguna manera es transgénico, ni será transgénico, ni lo vamos a promover ni a permitir. Eso es una realidad que no se va a mover. Y el frijol, no hay transgénicos de frijol, entonces seguimos avanzando con las variedades que existen. A ver, sobre el tema. Gracias, Presidenta. Es la primera vez que me dan la palabra. Lo hizo cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y bienvenida, por supuesto, a que lleve usted las riendas de este país y lo está haciendo muy bien. Según un reporte del Instituto Nacional de Salud Pública, dice lo siguiente. Actualmente, 59.1% de los hogares mexicanos no tienen los recursos suficientes para obtener una alimentación suficiente en cantidad y calidad. La inseguridad alimentaria tiene grandes costos humanos, sociales y económicos, pues se asocia a pérdida de productividad, menor aprovechamiento del potencial humano y síntomas de exclusión social. Presidenta, seis de cada diez hogares mexicanos… ¿Cuál es la fuente, dices? El Instituto Nacional de Salud Pública. Seis de cada diez hogares mexicanos tienen inseguridad alimentaria. La pobreza y la falta de empleo son causas estructurales de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria disminuye el potencial humano y crea síntomas de exclusión social. Se lo digo, presidenta, porque la administración pasada con el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues tuve la oportunidad de viajar y visitar a la comunidad de Raramuris. Los Raramuris, como usted lo sabe y lo sabe bien, pues además de padecer explotación laboral en los campos de Sinaloa, por supuesto de la Baja California y la Baja California Sur, Sonora, también enfrentan grandes problemas de desnutrición, grandes problemas de alcoholismo, padecen enfermedades hepáticas, consecuencia de la ingesta de alcohol. ¿Cuál es, cómo será la estructura o la brecha para disminuir esa desigualdad alimentaria, aunque en México también se desperdicia el 40 por ciento de los alimentos que se tiran en diferentes áreas, sobre todo en centrales de abasto? La primera pregunta. Bueno, primero hay que poner en contexto, porque hubo una disminución de la pobreza reconocida por el Banco Mundial de nueve millones de mexicanos y mexicanas, tanto en ingreso como en otras variables, eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Son, primero, fortalecer la soberanía alimentaria y también la autosuficiencia de ciertos productos, que no es lo mismo, particularmente frijol, arroz, otras verduras y por supuesto maíz blanco. Ese es un tema. Para ello, pues, hay que apoyar al pequeño, al mediano productor, porque el gran productor, pues, tiene sus propias condiciones y no es necesario apoyarlo. Tienen sus propios mercados, muchos de ellos son de exportación y va a seguir existiendo eso. Lo que queremos es fortalecer el apoyo al pequeño y al mediano y, como bien ha señalado el secretario de Agricultura, fortalecer las capacidades para producir semillas y fomentar la producción agroecológica, además de los fertilizantes que se están dando a través de fertilizantes para el bienestar. Ahora, por otro lado, lo que queremos es fortalecer la buena alimentación, la alimentación saludable, que es motivo de lo que ayer expresó Mario Delgado, secretario de Educación, de prohibir los alimentos chatarra y de hacer una campaña muy fuerte de educación. No es que se vayan a evitar que se vendan, pero que las mexicanas y los mexicanos, independientemente del nivel socioeconómico que tengamos, sepamos lo que significa ingerir tanta azúcar, sepamos lo que significa ingerir tanto alimento procesado. Y que regresemos a la alimentación saludable, que al mismo tiempo fortalece a nuestros campesinos y campesinas y a la producción agropecuaria nacional. Ahora, hay comunidades, como bien dices, la rarámuri, muchos de ellos son jornaleros y jornaleras agrícolas. Y ese es un sector que queremos atender. Son hombres y mujeres del campo que migran a otros lugares de México a producir, muchas veces a parcelas de grandes productores o a hectáreas de grandes productores, otras veces a medianos y otras veces también a pequeños, inclusive se contratan jornales. Vamos a empezar por aquellos que se contratan en los grandes, a los grandes productores, porque tienen que tener todos sus derechos sociales. El que trabajes en el campo no quiere decir que no tengas seguridad social, no quiere decir que no tengas acceso a la educación, no quiere decir que no tengas acceso a una guardería si son niños pequeñitos, sobre todo en lugares en donde se utilizan productos agroquímicos que pueden hacer daño a la salud, sobre todo a los más pequeños. Entonces, está trabajando todo el gabinete para una propuesta particular para las y los jornaleros agrícolas, que es donde se concentra además una parte de la pobreza extrema todavía en México y particularmente en las comunidades indígenas. Y una de ellas es fortalecer la producción de sus propias parcelas, que no tengan que emigrar y que puedan vivir a partir de la propia producción. Ese es uno de los grandes objetivos de Sembrando Vida, que te quedes en tu parcela cultivando y al mismo tiempo reforestar y recuperar la biodiversidad de México. El tema de los rarámuris, que dice usted que va a hacer un enfoque especial para la atención, si pudieran ahí tomar mi opinión en el tema de que los rarámuris también sufren un grave problema, además de la alimentación y la falta de atención, pareciera que no fuesen mexicanos. Tiene un grave problema que lo recluta el narco, lo reclutan obviamente gente para utilizarlos, el término no me gusta ni lo voy a mencionar, para que puedan transportar drogas y además los hacen después consumidores y eso es obviamente un mercado importante para este grupo. Sí, se avanzó con el presidente, hay que decirlo, López Obrador, pero todavía hay que seguir trabajando. Tienen la característica de que viven en comunidades muy aisladas, son muchísimas comunidades, entonces tanto caminos como otras acciones de bienestar que son indispensables desarrollar. El solo hecho de que los programas de bienestar hayan llegado a las comunidades rarámuris es importantísimo. Las y los adultos mayores tienen su apoyo, las y los niños, la mayoría de ellos tienen apoyos para ir a la escuela, porque en el caso de comunidades indígenas es universal la beca para niños y niñas y ahora la vamos a fortalecer. Entonces, sí vamos a trabajar ahí y en otro lugar. Perdón por no presentarme, soy Marco Antonio Olvera, del periódico digital Idealgo News y del Canal México News World. Una segunda pregunta, presidenta, si me lo permite. Prácticamente usted está llegando al mes de haber llegado al poder. Todavía me falta una semana. Prácticamente lleva tres semanas, está una semana de trabajar como presidenta de la República. ¿Cómo se siente con esta asignación, con esa decisión que tornó el país, más de 60 millones de mexicanos que le dieron su voto, su confianza, ¿cómo se siente usted con esa designación? Ahora está sufriendo un embate del Poder Judicial encabezado por el cárter de la Toga, por supuesto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo se siente? Porque usted también vivió cuando Andrés Manuel López Obrador quiso ser desaforado por Fox, cuando abrió un simple camino para la entrada a un hospital. ¿Cómo se siente en estas tres semanas de estar al frente al Poder de México? El pueblo de México nos eligió para servir al pueblo y durante seis años, pasando por la revocación de mandato, es nuestra tarea fundamental, servir al pueblo. Y mientras estemos cerca del pueblo y sirviendo al pueblo, nos va a ir bien a todos y a todas y también personalmente. No hay nada más hermoso que servir. Y por eso me siento afortunada. Pero además me eligieron 36 millones de mexicanos y tengo que gobernar para todos y para todas, pero con un proyecto de nación. Y estamos fuertes, estamos bien. ¿Y qué nos da esa fuerza? El pueblo. Y así va a seguir. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, Deraldo Media Group. Doctora, con este plan en la búsqueda de la soberanía alimentaria, ¿en cuánto tiempo estiman que los mexicanos puedan palpar estos resultados de este plan en búsqueda de la soberanía alimentaria, doctora? Gracias. La soberanía alimentaria es un proceso que no termina nunca. Si cada día cuidamos más nuestros suelos, somos más soberanos. Si cada día tenemos más ciencia y tecnología para producir buenos alimentos saludables, somos más soberanos. Lo que queremos, ¿no es cierto?, es que a lo largo de este sexenio, lo que ya dije, las personas que viven y trabajan en el campo que nos dan de comer, vivan mejor. ¿Cuándo se empieza a sentir eso? Ya se está sintiendo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los días seguiremos avanzando. El agua, pues ya estamos arrancando, ya estamos trabajando con los distritos de Río Conconagua para preparar este enorme programa de tecnificación. Eso arranca el próximo año, de cientos de miles de hectáreas que vamos a tecnificar. Eso es soberanía alimentaria. Vamos a cuidar más los bosques, vamos a bajar la deforestación causada por cultivos, incluso algunos de exportación y por la ganadería. Todo eso es soberanía alimentaria. No es que hoy no hay y mañana sí hay. Es un proceso que todos los días vamos a avanzar en todos los programas que he dicho. Y cada avance de esos programas es un poco más de soberanía alimentaria. Y autosuficiencia, pues en maíz ya lo somos y ahí lo importante es cuidar esa posición. Maíz blanco no transgénico, ser autosuficientes. En frijol, yo creo que por ahí, por el año cuarto del gobierno, vamos a estar ya cerquita de alcanzarla, cruzando los dedos, ¿no es cierto?, para que el clima nos acompañe, que llueva bien. Ese es un gran enemigo, ¿no es cierto?, de esta meta. Pero si la agricultura sigue teniendo agua, yo creo que hacia el cuarto año ya vamos a estar cerca de eso. Y para el sexto año vamos a producir estas 300 mil toneladas que nos están faltando. Es lograble si nos acompaña el clima. Gracias. Presidenta, preguntarle. Hoy en el Heraldo de México se publica una encuesta donde el 75 por ciento de los encuestados avala la estrategia de seguridad que plantearon el pasado 8 de octubre en medio de un contexto complejo para algunos estados como Chiapas o Sinaloa. ¿Qué opinión le merece este respaldo? Primero, siempre agradecer el respaldo y la confianza de las mexicanas y los mexicanos. Vamos a dar resultados en seguridad. No es de la noche a la mañana, pero estoy convencida de que la estrategia es correcta. Y la voy a repetir. Atención a las causas no se nos puede nunca olvidar. Criticaron mucho al presidente López Obrador, pero en la medida que un joven no tenga que acercarse a una banda delictiva, yo decía en la campaña a la Ciudad de México, un estudiante más es un delincuente menos, un artista más es un delincuente menos, un deportista más es un delincuente menos. En la medida que atendamos todavía más a las y a los jóvenes, a las y los niños, en esa medida va a disminuir, porque no se acercan a ser base social de ningún grupo delincuencial, ni ser parte de algo que durante años se vio todavía, en series de televisión, como si fuera una opción de vida. No, la delincuencia es una opción de muerte y más la delincuencia organizada. Nosotros lo que tenemos que ofrecer son opciones de vida para las y los jóvenes, de vida feliz, que sea parte de su bienestar hacia el futuro. Entonces, la atención a las causas es un elemento central. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional, como una fuerza fundamental nacional de cercanía de la ciudadanía y al mismo tiempo de vigilancia y una fuerza preventiva, y también, como dice la Constitución, una parte de inteligencia e investigación. La tercera es inteligencia e investigación. Esto es fundamental. ¿Cómo hay la detención de un delincuente? Pues a través de una carpeta de investigación de una fiscalía. ¿Y quién otorga un orden de aprehensión? Un juez o una jueza. Para hacer una carpeta de investigación tiene que tener pruebas. Estamos hablando no de detenciones en flagrancia en el momento que se comete el delito, sino una vez que se conoce quién genera la violencia, cómo puede hacerse en el marco de los derechos humanos y del Estado de Derecho la detención de un delincuente. Si no se fortalece la inteligencia y la investigación, esta parte va a quedar todavía disminuida, que al final nos lleva a disminuir la impunidad. Y la cuarta es la coordinación. Aprovecho para decir, estuvo en la mañana la gobernadora de Guanajuato. Bueno, el compromiso es bajar la delincuencia en Guanajuato. Vamos a bajar los índices delictivos en Guanajuato. Y de las dos maneras. Y está de acuerdo la gobernadora. Atender las causas no puede ser que Guanajuato sea el número uno de adicciones, el número uno de salario medio, el menor salario medio. Atender a las causas y al mismo tiempo el trabajo conjunto para abatir los índices delictivos, homicidios, robos, extorsión. Viene, por cierto, la modificación a la Constitución para que la extorsión sea delito grave. Entonces, es una estrategia que va a dar resultados. Poco a poco. Y consolidar nuestro gabinete y la coordinación con las fiscalías también. Y un Poder Judicial, pues que no esté dando amparos al por mayor para que salgan los delincuentes. Porque este fenómeno de la llamada puerta giratoria, en donde se detiene un delincuente y sale a los pocos días, también tiene que ver con el Poder Judicial. El Poder Judicial también tiene una responsabilidad en la pacificación del país. No solo es el Ejecutivo, también es la Fiscalía, que es parte del Ejecutivo, aunque con autonomía, y el Poder Judicial, que tiene que ser parte del proceso de pacificación. Y por eso la reforma al Poder Judicial va a ayudar mucho. Porque al final es la corrupción también lo que ha permitido este fenómeno de la puerta giratoria. Entonces, decirle a la gente que vamos a trabajar que no es el regreso de la guerra contra el narco, no queremos eso. Pero sí una estrategia que tenga atención a las causas y disminuir la impunidad. Gracias. También preguntarle. Se está trabajando en particular en Celaya, en León, pero no solamente, porque a veces te concentras en unos municipios y puede irse la delincuencia a otros. Entonces, en este momento, desde que llegamos, en Celaya ya venía desde antes, y en León se entró con un programa de atención a las causas muy importante desde la administración anterior. Y ahora estamos fortaleciendo el trabajo particularmente en estos dos municipios, pero no solo. Es un trabajo integral para todo el Estado. Presidenta. Sí, el fiscal se va. Ya lo dijo la gobernadora. Va a presentar su renuncia, es lo que ella planteó. No lo dijo solo aquí, sino ya lo había manifestado públicamente. Y qué bueno, porque requiere también sanearse la fiscalía. Preguntarle, Presidenta. De acuerdo con datos del INEGI, para ser precisos del indicador de actividad económica, señalan que hubo una contracción tanto en septiembre como en agosto en la economía, principalmente las actividades secundarias, si les han entregado algún reporte y de qué forma revertir esta tendencia en la economía. Hay una disminución particularmente en sector primario y tiene que ver con la sequía, principalmente, de los últimos dos años. El próximo año va a ser mejor por las lluvias y además lo que queremos, el presidente amplió López Obrador los distritos de riego y eso va a ayudar mucho. Y todo este programa que estamos planteando nos va a ayudar a que el sector primario no caiga el PIB ni la producción. Ya por último, ¿tiene contemplado reunirse hoy con senadores, doctora? No, ellos van a tener una reunión, lo leí en, no me acuerdo en dónde, con Morena, van a tener los senadores y diputados de Morena con la presidencia de Morena. Entiendo que va a haber una reunión, pero no, partido es partido y gobierno es gobierno. Acá. Ya son nueve y diez, ya vamos a ir cerrando. Gracias, doctora. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. Bueno, en primer lugar, quiero preguntarle en torno a los comités de evaluación que forman parte de la reforma al Poder Judicial, que tienen que instalarse, entiendo que es antes del 31 de octubre. Entonces, en este contexto ya hay una disputa entre diputados de Morena y senadores de Morena, de a quién le tocan tres y a quién le tocan dos. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle qué llamado les haría ante este choque o disputa que tienen los diputados y los senadores de Morena. No, no tengo conocimiento de que haya conflicto ahí. Hay muy buena relación entre todos los legisladores de Morena. Puede haber algunas diferencias, es normal, pero así de que hay un choque y eso, no tengo información. En ese sentido, ¿cuándo el Ejecutivo ya tendría los nombres o los daría a conocer? Sí, pues la próxima semana es 31. ¿Qué día es miércoles? El jueves es 31. Y antes de eso estaríamos dando a conocer los cinco nombres. Muy bien. Por otro lado, quisiera preguntarle en torno a la depreciación del peso, que en los últimos días ya está en 20 pesos. Y también en torno a que ha habido un recorte en la proyección del crecimiento para el 2025. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted, que está viendo, que está pasando? Sí. Son varias razones. La mayoría internacionales no tienen que ver con la economía mexicana. De acuerdo con lo que me informan, una parte tiene que ver con las modificaciones de tasas en Japón que afectan los capitales en todo el mundo, o el movimiento de capitales en todo el mundo. Y la otra también, según plantean algunas declaraciones de uno de los candidatos a presidente de los Estados Unidos. Yo creo que son declaraciones en la campaña. El tratado no está en riesgo. Lo vimos aquí con las y los empresarios estadounidenses. Hay integración económica y Estados Unidos dependen mucho ya de su principal socio comercial y México también tiene mucha interrelación con la economía de Estados Unidos y Canadá también, pero principalmente Estados Unidos. Y como lo dijimos ahí, estuvimos totalmente de acuerdo. No es que haya competencia entre México y Estados Unidos, ni en la industria automotriz. Nos complementamos en el marco del tratado. Y lo que queremos es seguir ampliando este proceso hacia todo el continente. Entonces, independientemente de quién gane la elección en Estados Unidos, que ya va a ser pronto, va a haber una buena relación. Estoy segura de ello. Porque hay integración y además lo sabe tanto la candidata del Partido Demócrata como el candidato del Partido Republicano. Doctora, a partir del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, se ha manejado una idea de expertos, de que en Chiapas estaría en puerta lo que llaman una guerra civil. ¿Usted qué piensa de esto? No, no lo creo. Por la información que tenemos. Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos ni pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando. Para ello estamos trabajando con los gobernadores, digo los porque es el actual y el que va a entrar. Y quiero comentarles que en el caso de la muerte del padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Muy bien, y finalmente aprovechando que puedo preguntarle, ayer hubo una reunión con industriales en Monterrey, Nuevo León y ellos lo percibieron, o bueno, se percibe como un desaire de parte de su gobierno porque no asistió ninguno de los funcionarios. No sé si usted tuviera una posición al respecto. Tenemos muy buena relación con Cayintra y con los empresarios de Monterrey. Estuvo aquí su presidente en la reunión. Me reuní con ellos en campaña, incluso como presidenta electa. Y no hay ningún desprecio, ni mucho menos. No se revisaría si es que no asistió nadie del gobierno federal, pero vamos a trabajar muy bien con todas, con el sector privado en México. Se va a trabajar bien. Como yo lo comenté, hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Es una democracia, no pasa nada, no necesitamos estar de acuerdo en el 100%. Pero estamos de acuerdo en fomentar la inversión, estamos de acuerdo en erradicar la corrupción, estamos de acuerdo en simplificar los trámites, estamos de acuerdo en este programa que hemos presentado de polos de bienestar que permitan la relocalización de las empresas. Entonces, no va a haber ningún problema. Y nuestro papel fundamental es el bienestar del pueblo de México. Y ahí la inversión también es importante. No es el pasado en donde el gobierno estaba al servicio de unos cuantos, pero nuestra función como gobierno es trabajar con todos y con todas, y principalmente para el que menos tiene. Muchas gracias, doctora. Gracias. A ver, ya la última por aquí y ya cerramos. Gracias, presidenta. Buenos días, soy Rosia Jardínez de Teleurban y W Radio. Preguntarle, yo comprendo que no se puede hablar en esta materia de seguridad de tiempos, sin embargo, me imagino que ante este proyecto de estrategia de seguridad, sí se plantearon porcentajes y pudiera compartirnos cuáles son los porcentajes, a lo mejor de forma anual o a los seis años, para poder ver esta disminución de los delitos. Eso en primer lugar. Y también preguntarle, la situación en Sinaloa parece ser que se está todavía creciendo más la inseguridad. Incluso hay encuestas, la encuesta nacional de seguridad pública y urbana, indican el tercer trimestre que aumentó para la población la percepción de inseguridad en distintas partes de Sinaloa y otros estados. Y también, particularmente en el estado de Sinaloa, más allá de lo que ya nos ha comentado, que va a mantener esta actuación de los cuatro ejes, saber cómo se va a apoyar también a los comerciantes. Hay pérdidas importantes, 300 comercios cerrados, 14 mil millones de pesos perdidos, más de mil 500 empleos que también se han perdido por esta situación de inseguridad, incluso hasta en los deportes ha habido modificaciones, porque no pueden realizarse algunos eventos en algunas partes de Sinaloa. Entonces, a ver si va a haber alguna estrategia del gobierno, presidenta, para poder ayudar en este sector. Hay estrategia. Miren, esta es la encuesta que salió ayer del Inegi. Percepción social de inseguridad. Es el punto más bajo. Desde... Ayer lo comentó Jesús en la... En esta gráfica está... 2013, ¿no? Desde el 2013 al 2024. Para quien nos escucha, ¿qué quiere decir esta encuesta? Es una encuesta que hace el Inegi. Y le pregunta a la gente en el momento si se siente seguro o no. Eso es percepción. Entonces, en el país la gente se siente más segura ahora que en el 2018. Es más, que en el 2013. ¿Y qué pasará entonces en estas ciudades, presidenta? Porque según esta encuesta... Pues hay que recordar qué fue lo que pasó en Sinaloa, de nuevo. ¿Y por qué se da este...? O sea, todavía no hay la explicación de parte de Estados Unidos. Y vamos a seguir insistiendo en ello. ¿Les va a dar algún tiempo a Estados Unidos, presidenta? No, pues depende de ellos. Pero eso no quiere decir que nosotros quitemos el dedo del renglón. ¿Cómo fue que se dio esta detención? Será básico para la red. Porque hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación. Pero tiene que haber coordinación, tal cual. Y en el caso de Sinaloa, por supuesto que vamos a proteger a la población. Por supuesto. Pero Sinaloa, pues es un caso especial por lo que ocurrió hace dos meses ya prácticamente. Y en los otros casos va a disminuir los índices delictivos. Va a funcionar la estrategia. También vamos a trabajar ahí. Ahí se siente 91% insegura. Sí, hay zonas en el país donde ha crecido, pero en la mayoría del país han disminuido. Eso no quiere decir que todavía 52, 58% se siente inseguro en todo el país. Y tenemos una estrategia territorializada. Y estamos trabajando con los gobiernos de los estados. Y va a dar resultados la estrategia. Bueno, vamos a cerrar. Este llamado a Estados Unidos, Presidenta, si me permite, va a ser importante para la relación, digo, para poder aclarar, va a ser importante el que respondan, va a ser importante para la relación que tienen ambos gobiernos. El secretario de Relaciones Exteriores, recuerden lo que comenté, la relación ahora con el embajador es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y se han estado reuniendo con grupos, en particular, sobre varios temas que interesan a la relación bilateral y al tratado. Y vamos a seguir reuniéndonos. Pero esta respuesta no afectará a nada. Si responden o no sobre el mayo, no. Es importante al pueblo de México y a su pueblo. Muy bien, Presidenta, nada más si me permite, rápido, dos temas. ¿Qué le respondería a esta situación que pasó en Harvard? Hace un momento usted lo había comentado, pero ¿qué le respondería ante estas risas que hubo cuando el ministro Ortiz Mena… Que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión. Y la elección de jueces, juezas… A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país, y a mi patria. Y a todos los mexicanos también. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard. Pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano. Y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos jueces se eligen… Es más, ¿hay estados de la República en Estados Unidos que los jueces se eligen por partido político? La burla fue en la cuestión de los requisitos que se está poniendo. Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura. Aunque los de Harvard no estén de acuerdo. Y los invito a que hagan una investigación, porque allá se fue un ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué no hace una investigación, Harvard, sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿O sobre los amparos que violan la Constitución? ¿O sobre las liberaciones de delincuentes? ¿Por qué no se hace una investigación sobre eso? Van a ser buenos jueces, buenas juezas, preparados, no como ahora muchos que, pues, la verdad. ¿Qué opina Harvard de que haya 50% de nepotismo en el Poder Judicial en México? ¿Qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de ello? ¿Por qué? A ver si de esos les parece también simpático. Entonces, la decisión que se tomó es una decisión responsable. Y la elección de jueces, juezas es responsable. ¿A quiénes van a servir los jueces, las juezas, el Poder Judicial, de manera imparcial? Al pueblo y a la nación. Y a los intereses que están establecidos en la Constitución y en las leyes. Lo que queremos es que en México haya justicia. Y vamos a cerrar con la Constitución de Apatzingán, aprovechando las constituciones. A ver si, este, Carla, para que nos platicas. Presidenta, perdón. Entonces, reducción en porcentajes, ¿podemos hablar de alguno? Ya lo vamos a ir viendo, vamos a ir dando informes cada mes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Gracias. Me llevo mi diario oficial. Vamos a estar aquí hoy. El viernes vamos a Baja Sur, el sábado a Baja California y el domingo vamos a Guerrero. Vamos a ir, los vamos a invitar, porque vamos a hacer una conferencia de prensa el domingo en Acapulco, porque se ha hecho muchísimo trabajo por la emergencia del huracán John, no solo en Acapulco, sino en todo Guerrero y también en Oaxaca, para que conozca todas y todos todo el trabajo que se ha realizado. La mañanera del viernes va a ser en Baja Sur. Nos vamos desde el jueves en la noche. El domingo, sí. Ya que les informe, Paulina, va a ser más o menos temprano. Gracias. 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 Gracias.